Otros 365 días para ser más culto. Día 2, Semana 30, Literatura. Ayn Rand. Aunque Ayn Rand cuenta con tantos detractores como fieles, es indiscutiblemente una de las figuras más influyentes de la novela del siglo XX. También fue una importante filósofa popular y propugnó una visión del mundo centrada en los logros que, si bien era controvertida, cuajó entre muchos de los lectores que componían su legión de seguidores. Rand nació y se educó en San Petersburgo, en Rusia, donde mientras estudió en la universidad leyó con voracidad y se forjó opiniones muy sólidas sobre los escritos de Aristóteles, Tomás de Aquino, Fyodor Dostoyevsky, Friedrich Nietzsche y otros pensadores occidentales destacados. En 1926 emigró a Estados Unidos. Tras un breve periodo como lectora de guiones de Hollywood, dirigió su interés hacia la escritura. Primero un guión, luego una obra de teatro y a continuación la primera de sus novelas. La fama de Rand reside principalmente en dos obras monumentales, el manantial de 1943 y la rebelión de Atlas de 1957, que sentaron los principios de su filosofía personal, a la que llamaba objetivismo. El manantial se centra en un joven y bien preparado arquitecto, cuya negativa cumplir con lo que se espera de él y su deseo de quebrantar sus principios, le reportan inicialmente problemas pero en última instancia triunfa. La rebelión de Atlas, por su parte, presenta el desmoronamiento de Estados Unidos una vez que sus inventores, artistas e industriales declaran una huelga de intelecto y se apartan de la sociedad porque ésta no reconoce ni recompensa adecuadamente sus esfuerzos. Ambas obras, pero sobre todo la rebelión de Atlas, establecen los principios del objetivismo. En resumen, Rand creía que la capacidad de razonamiento de la humanidad podía suponer logros inmensos y que todo individuo tenía la obligación de utilizar sus dones para perseverar en su destreza, obtener provecho, mejorarse a sí mismo y con ello alcanzar la felicidad personal. Aunque las enseñanzas de Rand resultaban edificantes para infinidad de lectores, muchos le dieron la espalda por su agresivo egoísmo y su aparente oposición a los valores de la caridad y el desprendimiento de la tradición judio-cristiana. En todo caso, las novelas de Rand han seguido leyéndose muchísimo. En total se han vendido de ellas más de 22 millones de ejemplares en todo el mundo. Otros datos de interés. 1. Cuando la Modern Library pidió a los lectores que votaran cuáles eran las 100 mejores novelas del siglo XX, La rebelión de Atlas y El manantial ocuparon respectivamente el primero y el segundo puesto. 2. Doce editores rechazaron El manantial antes de que en 1943 lo aceptara finalmente la editorial Bob's Merrill, radicada en Indiana. 3. Rand resumía el objetivismo como el concepto de que el ser humano es un ser heroico, en el que su felicidad es la finalidad moral de su vida, los logros productivos, su actividad más noble y la razón su único absoluto. Gracias por ver y escuchar.